Querido pueblo ecuatoriano, este 14 de mayo, la Asamblea Nacional del Ecuador cumple su primer año de funciones. Estos primeros 12 meses, nunca detuvimos nuestro trabajo en beneficio de todos y de todas las ecuatorianas, de sus familias, de todos los territorios, de todos los pueblos y nacionalidades. La tarea no es fácil, porque empezamos nuestra gestión en un escenario nacional con una grave crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia del COVID-19. Los resultados no son inmediatos, porque después de más de una década en la que el país estuvo gobernado por un mismo partido político y no existía independencia de funciones, hoy el Ecuador por fin vive una verdadera democracia, con un parlamento diverso y plural, que discrepa, que debate y que acuerda. A la Asamblea Nacional le corresponde únicamente legislar, fiscalizar y generar mecanismos para luchar contra la corrupción. Hacer una ley toma tiempo, porque la legislatura es, por naturaleza, un lugar de debate y de diálogo. Aquí prima la democracia, la decisión de las mayorías, porque debemos estar seguros de que las leyes que se promulguen o se reformen sean leyes que la gente necesita para mejorar su calidad de vida, desde el territorio, desde la periferia, desde los sectores rurales y desde los pueblos y nacionalidades. Trabajamos todos los días por la recuperación de la institucionalidad de nuestro país, por devolverle la confianza y la esperanza a la gente y así fortalecer nuestra democracia y reactivar nuestra economía. Esto nos permitió que, durante este año, el Pleno tenga 123 sesiones, aprobó 60 resoluciones y se publicaron y se aprobaron 28 leyes. Se presentaron para el tratamiento legislativo 231 proyectos de ley. El CAL tuvo 93 sesiones y calificó un total de 169 proyectos de ley. Las comisiones especializadas permanentes llevaron a cabo 1,377 sesiones, Desde que esta Asamblea Nacional entró en funciones, aprobamos leyes fundamentales para el país, como la reforma a la creación de la Universidad Amauta Iguasi, la ley que impulsa la reactivación económica de Manaví y Esmeraldas, la ley de emprendimiento juvenil, la ley que nos protege de los abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional, la ley que promueve la transparencia en la gestión de la seguridad social, las reformas al COID para prevenir y combatir la violencia sexual digital, entre muchas otras. Además de legislar, tenemos el deber de fiscalizar el accionar político en el Ecuador de manera competente, justa y seria, respetando siempre la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, tal y como manda la Constitución y la ley. La Asamblea llevó a cabo juicios políticos con los que censuró al ex Contralor Pablo Selly, al ex Defensor del Pueblo Freddy Carrión, al ex Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables René Ortiz, al ex Superintendente de Compañías, Valores y Seguros Víctor Manuel Anchundia, al ex Superintendente de Bancos Ruth Arregui, Actuamos con decisión frente a las denuncias en contra de asambleístas con procesos sustanciados en el Comité de Ética. La ex Vicepresidenta de este Parlamento fue destituida de su cargo y perdió su calidad de legisladora, fruto de un proceso que contó con el voto mayoritario de los legisladores en el Pleno. Somos un Parlamento con independencia de funciones y con profunda vocación democrática, al que le queda aún mucho por hacer, pero estamos firmes en el propósito de cambiar este país para convertirlo en una sociedad más justa, equitativa, incluyente y solidaria. El futuro será lo que en el presente hagamos con valor, con honradez, con solidaridad y con ese profundo respeto a nuestra democracia.